Déjame explotar el calor, es infernal Yo quiero verano, yo quiero verano Vamos a llorar y cantar, vamos juntos No hay niña, no hay niña, no hay niña Vamos a llorar y cantar, vamos juntos Vamos a llorar y cantar, vamos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero verano, yo quiero verano